Dominical y Ballena son las dos playas de nuestra zona que registran la mayor cantidad de personas ahogadas desde el 2001 hasta 2015, según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial, ocupando el sexto y décimo lugar, respectivamente a nivel nacional. Dominical registra 18 personas ahogadas en 14 años y Ballena, 12 en el mismo periodo. Para las autoridades, estas playas tienen sus características especiales, que las hacen lugares muy visitados, pero también donde hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya esas playas son ampliamente reconocidas por su peligrosidad. Contamos ahí con las famosas corrientes de resaca, entonces esas playas, como le dije anteriormente, están muy identificadas de que son peligrosas. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues extremar las medidas de precaución, ¿verdad? No es dejar de ir a las playas, pues igual podemos ir a la playa, pero tenemos que ser más precavidos. Muchas veces, los accidentes acuáticos suceden por el exceso de confianza. Comienzan en la orilla y terminan metros adentro del mar, y es ahí donde la situación se torna peligrosa en el caso de ser víctima de una corriente. Pues sí, yo digo que sí es confianza a la gente, puesto que ya sabemos que las playas son peligrosas. Entonces, por ahí ya empezamos. Si sabemos que las playas son peligrosas, pues no debemos abusarnos, ¿verdad? Mucha gente, pues, empiezan, se meten un poquito, después sienten más confianza, ingresan un poquito más adentro, y lo que no sabemos es en qué momento una corriente nos puede arrastrar. No tenemos que estar tan adentro del mar para que las corrientes no abracen. Estos corrientes son muy fuertes, y aunque estemos relativamente afuera, podemos sufrir el accidente. Entonces, yo creo que hay que extremar las medidas de precaución. Lo que pasa es, como en todos los accidentes, en todas las emergencias, creemos que a nosotros no nos va a suceder, que siempre le pasa a nosotros a los demás, y no es así. Pero, ¿qué se puede hacer en el caso de que una corriente marina lo atrape? Aunque las autoridades saben que es difícil, la calma es vital en un momento de este tipo. Según los consejos de los expertos en la parte acuática, ¿verdad? Se debe mantener la calma de esperar que el mar se lo lleve un poco y luego nadar en ángulo de 45 diagonal perpendicular a la playa. La misma corriente lo va a sacar. Lo que pasa es que posiblemente es muy difícil en ese momento uno acordar de todas esas cosas y mantener la calma. Pero, yo creo que lo más importante es las medidas de precaución. No llegar a tener que verse en esa situación para ver qué hacer, sino evitarla de toda manera. Cada año son varios los casos de personas ahogadas en playas y ahora que se acerca la época de vacaciones y el número de visitas aumentan, es cuando las autoridades les recuerdan a las personas que al mar hay que tenerle mucho respeto. Creo que sí. Creo que hay veces nos abusamos con respecto al mar. Mira, el mar es muy peligroso. Hay que ser un experto nadador para salir del mar, ¿verdad? Personas que viven ahí, que están acostumbrados, que tienen entrenamiento, incluso les cuesta. Ahora, nosotros quedamos al mar de vez en cuando y nos metemos ahí y a veces nos abusamos. Creemos que no nos va a suceder nada y le perdemos el respeto y por ahí es donde vienen las tragedias. Repasemos algunas recomendaciones para que usted no la pase mal cuando visite playas. Igual, preguntarle a las personas del lugar, las características de la playa, los que no conocemos. Entonces, ahí casi todas las playas están rotuladas ahora, de que son playas peligrosas, donde es peligroso bañarse. Bueno, sin embargo, si llegamos a una playa que no tenga ninguna rotulación, que no conocemos, siempre las personas del lugar van a conocerlo. Entonces, pues, por medio de ello nos podemos informar. Tener mucho cuidado con los niños, mucho cuidado con los niños. Igual, no ingresar al mar después de haber ingerido ni bebidas alcohólicas, ni ningún tipo de alimentación. Son todas las medidas. Ahora viene el verano, vienen las vacaciones. Entonces, hay que ser más precavidos para evitar ese tipo de tragedias. Tenga cuidado, se viene fin de año, se vienen las vacaciones. La precaución nunca está de más.